Solo yo puedo besar de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el aterdecer Te lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la poseed Adentro se leché La diablo tiene a su bandida, por ella gala el gatillo Si no, no nos entendimos Quieren miedo, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nana mazoquita le da placer Que le dé dolor, eh Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermé, le veo adiós, ya te lo agradecí Que siempre te me cuidé en todo lo que desee Que es hacer, recuérdame de donde sé Pa' que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo, tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Toda llena en su blusa Caer como el aternicier De lo voy a esconderle tu boca a costel Yo me emborraché En cuatro lados poseo Adentro se leche En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a fluir Aquella pose Me encontré en otra pose La bellaca, su mirada la delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la muerda por toda la casa Sin la muerda de raza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duermen le pido adiós y hasta la ángeles Que siempre te me cuide Y en todo lo que desee es hacer Recuérdame de donde sé Pa' que estés, que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo Hasta viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener Eso está todo En tu agua Toda chanel Su blusa Cae como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro lados Por ser Me entroce De ser Por ser Esa es la Solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Es esto de un museo En tu agua buceo Toda Chanel Su blusa cae Como el atardecer Te lo voy a esconder De tu boca cóctel Yo me emborraché En cuatro la pose Adentro se leche La diablo tiene su bandida Por ella gala el gatillo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanatico de tu ombligo No es un río, es un fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer, le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermen Cuando duermen Le pego a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuiden en todo lo que desee Que es hacer Recuérdame donde sé Pa' que estés Que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Todas llenan Su blusa Caer como el ater Decier De lo hueco Deje de tu boca Coctel Yo me emborreche Encuatro la posee Adentro se necie En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelta Muy bien Aquella pose Me encontré en otra pose La bellaca su mirada La delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la mujer Lo aporto en la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós Y hasta lo agilé Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde ser Aquestés Que suerte la mía Me encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu agua Toda Chanan Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy Con dejele Tu boca Cotele Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro se Nací En cuatro lados En cuatro lados En cuatro lados Solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese toto un museo En tu agua poseo Toda Chanel Su blusa Cae como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene a su bandida Por ella la larga tía Si no, no nos entendimos Que eres mía, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme Le pego a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuiden En todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Pa' que estés Que soy usted la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Esa es todo un museo En tu agua posea Toda Sonar Su blusa Caer Como el aterna Decier De lo voy Con dejele Tu boca Coteer Yo me emborreche En cuatro lados Posee Adentro se Decier En mi cabeza Se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a New York Aquella pose Me mostré en otra pose La vellaca Su mirada La delata Pues le baja su bata No tiene nada Sin la muerda Por toda la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estábamos En la biblioteca Cuando Duermen Le pido adiós Y a todos los Ángeles Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Pa' que estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnudas Quiero ver tu desnudas Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tanto En tu agua Todas Todas Chaman Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Corte Yo me emborraché Encuentro a la Pocer Adentro se Con el aternecer Con el aternecer El aternecer Con el aternecer Tú me pones a la Con el aternecer Tú me pones a la Un mustre Solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese todo un museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa Cae como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca Cóctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene su bandida Por ella gala el gatillo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena más oquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me hagas lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermen Le pego a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuiden En todo lo que desee Es hacerle Cuídame donde sea Pa' que estés Que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pies el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Toda llena en su blusa Caer como el aterna Cier de lo hueco Dejele tu boca Corte de él Yo me emborreche En cuatro lados posee Adentro se nece En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelta a New York Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca Su mirada La delata Pues le baja su bata No tiene nada Sin la muerda Por toda la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos Vamo' en la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós Y hasta lo agilé Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Aquí estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desnudas Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tanto En tu agua En tu agua Todas chanel Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy Con él De tu boca Cotel Yo me emborrache En cuatro lados Posee Adentro se Nece Kira 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 Solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese tonto museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa cae Como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca cóctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene a su bandida Por ella a la gatilla Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme Le veo adiós Ya te lo haré Que siempre te me cuiden En todo lo que desees hacer Recuélame donde sé Pa' que estés Que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tu piel ese lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Esa es todo un museo En tu agua poseo Todas sonan Su blusa Caer Como el ater Decier De lo voy Con dejele tu boca Costel Yo me emborreche En cuatro lados Posee Adentro se Decier En mi cabeza Se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a lujar Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca Su mirada La delata Pues le baja su bata No tiene nada Sin la mujer No he vuelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duerme Le pido adiós Y hasta luego Bájale Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Aquí estés Que suerte la mía Me encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu De nube Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu agua Toda Sanar Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Corte Yo me emborrache En cuatro lados Por ser Adentro Se De Fier Te lo voy a esconder 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 Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa Cae como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene su bandida Por ella gala el gatillo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, es un fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena más soquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermen Le pego a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuidé Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame ¿Dónde sé? Para que estés Que suerte es la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Toda chanel Su blusa Caer Como el aternecer De lo voy Con dejele tu boca Corte Yo me emborreche En cuatro lados Posee Adentro se Leche En mi cabeza Se quedó Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te he vuelto a fluir Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca, su mirada, la delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la muerda, puerto en la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós y a todos los ángeles Que siempre te me cuidé Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame No tener ese tanto En tu agua Toda Chanel Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coteer Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro se Leche Te lo voy a esconder Te lo voy a esconder Te lo voy a esconder Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa cae Como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca Cocktail Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene a su bandida Por ella gala el castillo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme Le pego a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuidé Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Pa' que estés Que suerte es la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Es esto tu museo En tu agua poseo Todas llaman Su blusa Cae como el aterna De cierre de lo hueco Dejele tu boca Corte de él Yo me emborraché En cuatro lados Pocé Adentro sé Leche En mi cabeza Se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a fluir Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca Su mirada La delata Puele abajo Su bata No tiene nada Sin la muerda Por toda la casa Sin amor La terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós Ya te lo dejé Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Pa' que estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tú Quiero ver tú desnudas Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tanto En tu agua Toda Chaman Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy Con dejele Tu boca Cotele Yo me emborrache En cuatro lados Posee Adentro se Deje Con dejele 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 Solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa cae Como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca Cóctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se le ye La diablo tiene su bandida Por ella gala el gatillo Si no, no nos entendimos Que eres mía, no lo asimilo La cama siendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un riesgo, es un fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Y cuando duermen Le veo a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuiden En todo lo que desees Hacerle Cuídame ¿Dónde se? Pa' que estés Que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Es de todo un museo En tu agua poseo Toda chanel Su blusa Queré Como el aternecer De lo hueco Dejele a tu boca Costel Yo me emborreche Encuentro la posee Adentro se Deciere En mi cabeza Se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a lujar Aquella pose Me mostré en otras pose La vellaca Su mirada La delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la muerda Por toda la casa Llegamos en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estábamos En la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós Y hasta los ángeles Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Deshacer, recuérdame Donde sé Pa' que estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a atender Ese trato En tu agua Toda Chanel Su blusa Cae Como el aternecer De lo voy Con dejele Tu boca Cotele Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro se Deciere Con dejele 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 Solo yo puedo besar De tus pies eres el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese to' tu museo En tu agua buceo Toda Chanel Su blusa cae Como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca cóctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leche La diablo tiene su bandida Por ella la larga tía Si no, no nos entendimos Quieren miedo, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme Le pego a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuide en todo lo que desee Es hacerle Cuídame donde sea Que estés Que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Todas llenan Su blusa Caer como el ater Nacer Te lo voy Con dejele Tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro se Nacer En mi cabeza Se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a fluir Aquella pose Me mostré en otras pose La bellaca Su mirada La delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la muerda Puerto en la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duerme Le pido adiós Y hasta los ángeles Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Dónde ser Pa' que estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu agua En tu agua Toda Chaman Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy Con el aternecer Con el a tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro lados Por ser Adentro se Con el aternecer Con el aternecer Con el aternecer Por ser Solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese todo un museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa Cae como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro la pose Adentro se leche La diablo tiene su bandida Por ella gala el gatillo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama siendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es sonrioso, su fluido Dime si quiere sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermen Le pego a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuiden En todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sepa que estés Que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Todas llenan Su blusa Caer Como el aterna Decier De lo bueno Con dejele tu boca Corte Yo me embobreche En cuatro lados Posee Adentro se Decier En mi cabeza Se se quedó Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te he vuelto a fluir Aquella pose Vengo tengo otra pose La bellaca Su mirada La delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la muerda Vuelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando Duerme Le pido adiós Y hasta la Bájale Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Aquí estés Que soy tela mía Me encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener Para eso está todo En tu agua Toda Chanel Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy Esconderle tu boca Cotel Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro se Nece Te lo voy 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 Solo yo puedo besar De tu piel Ese lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Es todo un museo En tu agua Posee Toda Chanel Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy Esconderle tu boca Cotel Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro se Leche La diablo Tiene a su bandida Por ella A la larga tía Si no No nos entendimos Quiere miedo No lo asimilo La cama Haciendo Un sonido Todavía no Nos dormimos Fanático De tu ombligo No es un río Sos su fluido Dime si quiere sexo O que te haga el amor Mi nena Más oquita Le da placer Que le dé dolor Eh Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermen Le veo adiós Ya te lo Adelé Que siempre te Me cuiden En todo lo que desee Es hacer Recuérdame Donde sé Pa' que estés Que suerte es la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Esa es todo un museo En tu agua poseo Toda suena en su blusa Cae como el ater Desciende lo voy a esconder De tu boca Costel Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro se Desciende En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a lujar Aquella pose Me mostré en otras pose La bellaca Su mirada La delata Pues le baja su bata No tiene nada Sin la muerda Puerto en la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duerme Le pido adiós Y a todos los ángeles Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desees Es hacer Recuérdame Donde sé Aquí estés Que soy de la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tanto En tu agua Toda Chanel Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro lados Por ser Adentro sé De ser Est buscando Noちás Tiene 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 Solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Es esto de un museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa cae Como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca Cocktail Yo me emborraché En cuatro la pose Adentro se leche La diablo tiene a su bandida Por ella gala el castillo Si no, no nos entendimos Que eres mía, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Y cuando duermé Le veo adiós Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuélame ¿Dónde sé? Pa' que estés Que eso esté la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles El lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Y se toque un museo En tu agua poseo Toda Sonar Su blusa Caer Como el ater Nacer De lo hueco Dejarle tu boca Costel Yo me emborraché En cuatro lados Posee Adentro Se Leche En mi cabeza Se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te devuelta Muy bien Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca Su mirada La delata Puele abajo Su bata No tiene nada Sin la mujer La puerta a la casa Sin amor En la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duermen Cuando duermen Le pido adiós Y a todos los ángeles Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame Dónde ser Aquí estés Que suerte La mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo Sin jalarte el pelo Hasta viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu agua Toda Chanel Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy Esconderle Tu boca Coctel Yo me emborrache En cuatro lados Posee Adentro se Decier Coctel Te lo Es Solo yo puedo besar De tus piernas el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese tonto museo En tu aguapuceo Toda Chanel Su blusa Cae como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca, cóctel Yo me emborreche En cuatro la pose Adentro se leche La diablo tiene a su bandida Por ella a la larga tía Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo un sonido Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo Que te haga el amor Mi nena mazoquita Le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo Que me haga lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermen Le pido a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te Me cuiden en todo lo que desee Que se hace Recuérdame donde se Acá estés Que suerte es la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Toda llena en su blusa Caer como el aternicier De lo voy a esconderle Tu boca coté Yo me emborraché Encuentro la posee Adentro se lecé En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelta muy bien Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca, su mirada, la delata Puele bajo en su bata No tiene nada Sin la muerda Por toda la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos En la biblioteca Cuando duermes Le pido adiós Y hasta los bailes Que siempre te Me cuide Y en todo lo que desees Es hacer Recuérdame de donde ser Aquestés Que suerte es la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desnuda Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tacto En tu agua Todas chanel Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Cótel Yo me emborraché Cuatro a la pose Adentro sé De ser De ser De ser ¡Suscríbete! Yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Es esto tu museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa cae como el aterdecer Te lo voy a esconder de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la posee Adentro se lecce La diabla tiene a su bandida Por ella a la larga tía Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer que le dé dolor Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando encontrármela fiera Cuando duerme, le veo adiós, ya te lo agradezco Que siempre te me cuidé Y en todo lo que desee Es hacerle cuídame donde sé Pa' que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tu piel, ese lunar Que sin ropa veo Ya te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Toda chanel Su blusa Caer como el ater Decier de lo hueco Dejele tu boca Corteer Yo me emborreche Cuatro la posee Adentro se neche En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelta muy bien Aquella pose Me mostré en otra pose La bellaca, su mirada, la delata Puele abajo en su bata, no tiene nada Sin amor en la puerta en la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quien ahora te lo mete Como si fuera su moto Ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós Y hasta los ángeles Que siempre te Me cuide En todo lo que desees Es hacer Recuérdame Donde sé Aquí estés Que soy tela mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Y aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnuda Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tanto En tu agua Toda Chaman Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborrache Encuentro la pose Adentro sé Deyer Te lo voy a esconder 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.